Ah, ya, ay, bueno, qué apurado que estás. Nada, quiero ver si la puerta tiene llave, nada más, qué problema, ¿eh? Pero, ¿vos te pensás que alguien va a entrar al cuarto de la dueña de la casa sin golpear? No la conoces a Flor. No sé quién es ese Fler. Fler, 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 todo el día es Fler. Todo el día es Fler para vos, Fler. Sí, sí, porque Flor está loca, está loca. ¿Y qué pasa si no se encuentra acá? A ver, la puerta dice, ay, está ahí los... ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Es más, a mí me encantaría que ella atraviese esa puerta y nos vea acá. Flor, ven y no entendés nada vos, ¿no? Sí, no, a ver qué... Si viene Flor acá, olvídate del plan, olvidate de la fortuna de los millones y andá a pedir subsidio a bienestar social. ¿Eh? Estoy enamorado de la carta. Te odio, estúpido. ¿Qué pasa, Messi, que tenés esa cara? ¿Soniaste con Valentina? No. ¿No? Lo que pasa es que no quiero andar a caballo porque como... como no sé. Bueno, ahora vas a aprender. Sí. Escuchame, lo primero que tenés que hacer es amigarte con el caballo, ¿ves? Agarrás un poco de maíz. Y le das de la mano, ¿ves? Mirá. Ahí está. Dale, hacelo. Bueno. Ahí te doy. No tengas miedo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, Messi? Bueno, vení, 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 vení. Vení, vamos a pedir que los desillen, dale. Toma, come. Préstame atención, te lo voy a decir una sola vez. Ponés el pie acá, pasás la pierna para el otro lado y te subís. Ya está. Ay, qué fácil. Es muy fácil. Sí. Dale. ¡Braco! ¡Braco, no puedo! ¡Braco! ¿Qué haces? ¡Braco! ¿Pero qué te dije que hagas, animal? Tené cuidado. Por favor, te vas a matar. ¡Braco, Braco, otra vez! ¡Otra vez! ¿Vos sos tarado? ¡No, ande, cabrero! ¿Cómo no va a andar? Te tenés que subir primero, ponerte acá y después pasar la otra pierna. No es muy difícil. A ver, ponerte. ¡Braco! No puedo. ¡Braco, Braco! ¿Estás bien? ¿A la una? ¿A la dos? ¿A la tres? ¡La cabeza! ¡De vuelta la cabeza! No, sos muy tarado. Bueno, yo no lo puedo creer. ¡Ayúdame, caballo! Caballo, ¿me podés ayudar? Por favor, te lo pido. ¡Ahí está! ¡Una pierna y después la otra! ¡Ahí está! ¡La rienda! ¡La rienda! ¡Pero mira cómo está! ¡Estás como una garrapata! ¡No, no, no, la perdí! ¿Pero qué? ¡Séntate bien, por favor! ¡Séntate bien! ¡Qué vértigo! ¡Mira, ahí viene Valentina! ¡Valentina, voy! ¡Corre, corre! ¡Pará, pará, que es un chiste! ¡Pará! ¿Sabes que la turra de Malala le dijo a la chica que trabajaba en tu casa, que vos no estabas y ni ella ni el guacho del marido fueron capaces de decirnos algo? No le digas que yo te conté. No, mi vida. Yo no me escudo atrás de criaturas inocentes para hacer mis maldades. Yo si quiero ser una guachada, la hago directamente y de frente. ¡Malala! ¿Qué vas a hacer? La voy a reventar, le voy a retorcer el pescueso. ¿Cómo dejó que vos pensarás que nadie en tu familia se preocupaba por vos? ¡Malala! Salí. ¡Salí! Cambia la cara. Cambia la cara. Yo solo pienso en los millones. Vamos, finis. No, sabrás que lo que pasa es que estoy harta de la cara. No la veo estar en la sopa. ¿Podrá ser que exista un mundo sin Florencia? Mirá, mirá, Magia, ahora. Magia, mirá. Ya está. Un mundo sin Florencia. ¡Malala, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora vamos a aclarar. ¡Te vas ya mismo de mi cuarto! ¡Mi loca! ¿Dónde está la rusa? ¡Dónde está! ¡No está! Tenés que creerme, ella no está acá, no sé. Debe estar perdiendo alguna maldad. Florencia, no te confundas. Mami, yo somos muy diferentes. ¿Qué sabías de lo de Tiago? ¿Qué te hago? No te hagas la estúpida. ¡¿Qué te hago? ¡Tiago, ay! ¡Qué amoroso es ese chiquito! Te digo, me emociona. ¿Quién y escucha? Me hablas de matar. ¡Dópez! Florencia, te voy a... ¡Safarros! ¡Ya puedo salir! ¡Vení! ¡Y decide que esto no va a quedar así! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Ya estás bien! ¡Te golpeé mucho! ¡Pero que vaya! ¡Cállate de santa! ¿Por qué? ¿Por qué con tu pobre madre, eh? Que encima tuvo que salir a la calle de juerga. No, mami, te pido mil disculpas. Te pido. ¡Este roñoso todavía sigue acá! ¡Por tu culpa me podría haber matado! ¡Fracturado se me podría haber salido del cerebro! ¿Ya de qué hay los caballos ahí pastando? ¿Qué querés que haga? ¿Quién pidas? ¿Quién me vuelve a subir esas cosas horribles con cuatro padres? No seas exagerado, Messi. Por favor, hay cosas peores en la vida. Enamorarse de la prima, que se esté por casar, eso es peor. ¿Qué decís? Que te conozco. Y sé cuando mirás a una chica con ganas. No, pará, pará. Cortala con eso. Por favor, te lo pido. No me pasa nada con ella. ¿Está bien? No, es nuestra prima. Cortala, basta. Sí. Mirá, la iglesita. ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo se llamaba el padre? Ramón. El padre Ramón. Ramón. Sí. ¿Te acordás que tenía la manía de confesar a todo el mundo? ¡Vamos, chicos! ¡La pelota! ¡Hasta, género! ¡Gracias! ¡Chau! Hablando de Roma, el padre Ramón que se asoma. Vamos a saludarlo. No, dale. No, nos va a confesar seguro. No tengo ganas. No, no, vamos, vamos. Franco, Nico, no puedo creer que se vayan sin saludar a un viejo amigo. ¿Qué pasó con Tiago? Tarde roncó la rana. ¿Qué? Y ya está todo solucionado. ¿Pudo ubicar en su cucha al gato pardo? Vos tampoco perdés el tiempo, así que no tenés nada para arropecharme. Nada para arropecharme. Nada para arropecharme. Señor, bien. ¿Qué tal? Yo soy Pedro Pinoza, el padre de Santiago. ¿Dónde está mi hijo? Ah, ¿qué tal? Yo soy Florencia Fasalino. Yo le dejé el mensaje. ¿Qué tal? Yo soy el máximo abuso de la dosa. Bueno, está bien. Lo voy a buscar. Tome asiento. Voy a buscarlo. Permiso. ¿Qué haces, don Loro? Yo te voy a entrar. Escuché una cosa. Después me contás cómo llegaste. Voy a buscarlo a Tiago porque vino el papá. ¿Qué pasa? Estamos en emergencia. Estamos en emergencia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedes saber por qué te fuiste así como rata por tiran... ¡Shh! ¿Qué? Me fui por el tipo de sed. Sí. ¿Qué tipo estaba en la sala? Sí, pero ¿por qué? Por el café. ¿Eh? El café con mucha rata. Yo no sé si se dio cuenta o no, pero no quiero que me vea. ¿Listo? Yo te mato. Te mato. Si por tu culpa perdemos todo, te mato. ¡Qué basta! Si me vas a pegar, te dame a caer de acá de protestar y ayudame a salir de la casa. ¡Ayúdame! ¿Yo te tengo que ayudar a vos? No, mi vida. Sí. Vaya y pídale ayuda a su amiga Lacardo. Vamos. Ay, tengo celos. Escenas de celos. ¿Saben las escenas de celos? Ay, por favor. ¿Ves a ir a los ese tipo a mí me descubre? Sí. Yo me hundo. ¡Oh, qué pena! Pero vos tenés conmigo. ¿Vos te traes por acá? Hace mucho que no te veía ni a vos ni a Franco. Bueno, pero eso no se hizo un huequito y vinimos a tomar aire a ordenar la cabeza porque no hay como el campo para eso. Para mí no hay como una buena confesión. No pides, padre. Ya estamos grandes. No sería una confesión. Tomalo como una charla entre amigos. Entonces, ¿aceptás? ¿Y? Digo, para matar el tiempo. No sabría qué decirle. Contame lo que te está angustiando, lo que te tortura. Soy un cobarde, padre. ¿Olivia? ¿Olivia? Perdón. Dios mío, no puede ser que la vean todos lados, me voy a volver loco, no puede ser. Ah, bueno, Nicolás está más loco que yo. Bueno, Gordi, ¿te cayeron bien mis viejos? ¿En serio? Sí, re divino. Bueno. Pará. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta iglesia. Acá veníamos a escuchar misa todos los domingos con mis primos. Ah, mirá. Sí. Gordi, ¿y si nos casamos acá? Mis viejos se van a poner re contentos. Oí te vamos a quedar fascinados con vos, ¿no? Sí, sí, son amorosos. Pará, pará, Bernie. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me da vergüenza. Y además, ¿sabes qué? Me estaba preguntando si estará todavía ese padre divino que nos confesaba cuando éramos chicos. Eh, no sé, ¿cómo se llamaba? Eh, Ramón. Sí, padre Ramón. Ah, el padre Ramón. Sí, sí. Sí, R es famoso, se cura. ¿Ah, sí? Y viejos lo adoran, sí. No, padre, tírala con vos. No, no, no. A mí no me va a confesar. Nos vamos. Pero por ahí te ayuda con la confusión que tenés con alguien. En primer lugar, la cortás con eso. Y en segundo lugar, vos te pensás que un cura me va a sacar la confusión que yo tengo. En caso de que tenga una confusión, nos vamos. No me importa que sea el padre Ramón. No me importa que sea el padre Ramón. Nos vamos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Eh? Es nada, que ha sido un gusto verlo, pero nos tenemos que ir, padre. No, no, vení, vení, vení. Quiero hablar con vos. Hace mucho que no te veo. Quiero tener una charla entre amigos. Sí, sí, ya sé cómo es. No es una confesión, pero usted no cambia más. Es la misma frase de siempre. No, empeoro con los años. Nico, en la sacristía tenés café y galletas. Servite lo que quieras. Allá voy. Vení, vamos. Sentate, por favor. Bueno, contame algo de tu vida. Lo que más te guste o lo que te esté molestando en este momento. ¿Qué pasa? ¡Gracias!